El Hospital Víctor Ramos Guardia como área usuaria estaba haciendo el requerimiento con especificaciones de un producto como el tomógrafo que no había dentro de Perú. Se iba cambiando en el siguiente proceso, se quitaban como por ejemplo el tema de las características de este tomógrafo, pero ya le agregaban otras que también ha hecho que el proceso se vuelva a caer. Nuestra sugerencia y recomendación como Defensoría del Pueblo ha sido que se pueda reunir el equipo técnico del gobierno regional y también con el área usuaria, como es el Hospital Víctor Ramos Guardia, y puedan ver qué es lo que tienen en el mercado. Y si no se tiene, cuál es la ruta a seguir para obtener este tomógrafo, que es una necesidad importante en el hospital, y poder traerlo de otro país. En esa medida vemos que a la fecha eso va a ser un tanto difícil, todavía no se han sentado a poder consensuar qué es lo que se quiere para el hospital, qué es lo que se necesita por el nivel de resolución, y finalmente pues se encamine este importante anhelo que tienen todos los pacientes y todos los ciudadanos que se atienden en el hospital Víctor Ramos Guardia. Ahora, doctora, si yo creo que el exdirector del hospital, ya pues, para él ya iba a llegar, estaba a punto de llegar, faltaba un esquí, una cuadra, un kilómetro, y al final, o sea, simplemente fue una mentira. No, hemos advertido con el mismo gerente general que eso no es verdad. O sea, ese señor lo sintió. Prácticamente, ¿no? Porque el gerente nos ha dicho si ha caído el proceso, si me pedían de 25 cortes, el Perú no hay de 25 cortes, se bajaba a 20 cortes y se pedía algo adicional más que tampoco. Las patrullas, doctora. Sí, ese es otro tema lamentable, se hablaba de expedientes por aprobar, de un expediente ya aprobado, pero la información que hemos recibido este viernes es que recién, el día 20, un día antes, ha pasado a abastecimiento para que se lleve a proceso la contratación de un consultor, es decir, un profesional que elabore el expediente técnico para la adquisición de los patrulleros. Pero, ¿cómo se puede hacer un convenio con el Ministerio si es que no hay nada? Entonces, el convenio, estimada Gudi, estila lo que nos ha informado el gerente, es en las camionetas Nissan. Y en el país, el concesionario no tiene la cantidad suficiente para poder atenderlos. Entonces, obviamente, hasta que se pida y se recopile de otro país como México u otros que producen la marcaniza, va a demorar mucho más tiempo. Lo que falta es difusión de información a la población, porque este tema de los patrulleros es un tema sumamente preocupante, el tema de inseguridad ciudadana se sigue incrementando. Gracias. Gracias. Gracias.